Gracias Fabricio nuevamente con este contacto informativo, por supuesto ahora directamente de Erecer para llevarle todas las incidencias de lo que está ocurriendo acá en el departamento, en la ciudad de Florida ahora mismo con las elecciones internas. Y bueno, me encuentro en el circuito 77 justamente donde un representante del Cabildo Abierto vino a ejercer su voto y es precisamente Héctor Prato. Héctor, bienvenido, gracias a nuestra señal. Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas hoy de estas grandes elecciones que se hacen en el departamento? Bueno, buenos días a todos. Las perspectivas que hay son las de un día de votación donde la ciudadanía ejerce su pronunciación el derecho democrático de esplayarse sobre el futuro del país. Votaciones que no son obligatorias, pero hemos exhortado todo este tiempo en la invitación a que la gente se presente a votar. Es muy importante lo que se está decidiendo hoy en nuestro futuro y esperemos que en la ciudad se manifieste todo con plena tranquilidad como se está llevando hasta el momento pese a que el clima está un poco al verso. Cabildo Abierto, una nueva propuesta que viene con objetivos de trabajo muy específicos. ¿Cuánto crees que puede acercarse ese objetivo de trabajo, por supuesto, para las departamentales, para la interna y por supuesto para el futuro del país? Bueno, nosotros estamos con la suma expectativa, digamos, por la opinión de la gente de tener una buena concurrencia. Nunca emitimos ningún número, tampoco nos apoyamos fehacientemente en las encuestas porque consideramos que el día de hoy es la prueba que nosotros tenemos para medir nuestro propio caudal electoral. En ese sentido es que hemos estado un poco militando, invitando a la gente a que concurra a votar. Más allá del color que sea, es muy importante que se presente hoy a votar y colabore en la decisión del país para el futuro. Sobre la aceptación, bueno, el electorado que viene a ejercer su derecho al voto, ¿cuál usted cree que será fundamentalmente el apoyo de los ciudadanos de Florín, bueno, también del departamento? Bueno, yo creo que todas las colectividades tienen su representación y tienen su fuerza. Nosotros somos una nueva fuerza política donde hay mucha expectativa, tenemos gente de todas las corrientes y bueno, Guido Marini Ríos ha recorrido el país, ha encontrado esa euforia, ese acercamiento por parte de la gente y bueno, como una fuerza política más consolidada hoy en este país, tenemos la expectativa de poder sacar una buena votación. ¿Dónde van a escuchar los resultados? ¿Dónde se van a reunir para ver, bueno, la valoración final de estos resultados de las elecciones? Bueno, nosotros vamos a estar reunidos en nuestra sede central, que es en la avenida Artigas y Sierra, donde vamos a estar centralizando toda la información, tanto para el departamento como para la capital. Muchos éxitos y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a la prensa por la cobertura en este acto de democracia para todo el país. Gracias Héctor. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros devolvamos nuestra señal, por supuesto, a la televisión de nuestro canal, Televisión Florida HD y los invitamos a que sigan la sintonía. Este equipo le integra Romina Amaro y Josep Báez González para esta transmisión en vivo de todo lo que acontece acá en las elecciones internas 2019. Hasta entonces, tenga una feliz jornada. Gracias. Gracias.